El director del Instituto de Formación Policial, Dimas Elias Trujillo Medina, indicó que no les preocupa la instalación del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado en el municipio. Lo anterior, al asegurar que el reclutamiento en Infopol va viento en popa, agregó que actualmente tiene 21 aspirantes en proceso y 70 elementos en capacitación. No para nada. Yo no tengo ninguna instrucción por parte del secretario ni de la señora alcaldesa. Seguimos trabajando normal, de hecho vamos muy muy bien. ¿Se tendrán que incrementar las formas para atraer a los jóvenes al Infopol? Les repito, seguimos trabajando con eso. Afortunadamente vamos muy muy bien. Tengo 21 aspirantes en proceso afortunadamente y 60 elementos en capacitación, así que vamos muy bien, les repito. En cuanto a lo que me comenta con respecto a la academia estatal, pues a nosotros yo no tengo ninguna instrucción, no tengo nada relevante. Yo sigo trabajando de manera normal y el reclutamiento todavía está en popa. ¿No hay de qué preocuparse? No, hasta ahorita no. Dimas Trujillo indicó que la instalación del Infos Pencelaya no afectará al instituto, pues continuarán con el reclutamiento de cadetes. El pasado 13 de mayo, el director reconoció que existe miedo entre la ciudadanía para ingresar al Instituto de Formación Policial. Indicó que en el momento contaban con 43 cadetes. Dimas Trujillo afirmó que ha sido difícil el reclutamiento, pero ya trabajan en el tema a través de visitas por parte de aspirantes y sus familiares a las instalaciones de Infopol. Explicó que el miedo se debe a la situación de inseguridad que se vive en Zelaya. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.